Hola, cordial saludo. Son 150 las familias que han recibido los beneficios por parte de la administración municipal. Son 150 millones de pesos que han recibido en insumos. En Zipaquira, las mujeres transforman la miel en productos innovadores. La alcaldía del municipio apoya este tipo de iniciativas, dándoles incentivos para apoyar su labor. Los incentivos y las ayudas económicas son a través de insumos, en las cajas, en las colmenas, en las polinizadores, en los ahumadores, en los overoles y toda la herramienta, en las trampas de miel, de cera y de polen que se necesita para esta importante explotación. Claudia es una de las mujeres beneficiarias. La alcaldía le entregó su primera colmena y esto se transformó en su nuevo oficio. Desde el 2021 cuando empecé a conocer toda la vida de la abeja, de ese ser tan pequeñito y todo lo que nos puede dar, entonces de ahí en adelante me enamoré de la apicultura. Las mujeres no solamente están comercializando la miel y el polen, sino que también la están transformando en productos poco usuales como crema humectante, crema antiarrugas y crema limpiadora. También estamos sacando productos cosméticos, productos para la belleza, productos para el aseo, productos comestibles como las tortas. En una clase nos enseñaron que se podía transformar la miel y dije, no, venga a ver cómo nos va a dar resultado o si sí es verdad o qué resultado nos da. Entonces en la oficina donde yo trabajo o en el sitio de mi trabajo dije, voy a hacer crema de manos de miel. No sé cómo se hace, ni la garantizo, ni les digo nada más, voy a hacer crema de miel. Ahí en ese momento me encargaron cinco cremas. Me dijeron, salgan como salgan, pequeñas, grandes, le encargamos cinco cremas. Además de los insumos que reciben las mujeres por parte de la gobernación, alcaldía y con apoyo de organizaciones privadas, también se brindan capacitaciones. Ellos nos han dado seguimiento, el docente no nos ha dejado solos, nos acompañan todos los seguimientos de nuestras colmenas. La administración municipal se encarga de brindar adicionalmente espacios para que las apicultoras den a conocer sus productos. Participo en todas las ferias, mensual participo en los mercados campesinos. Ahí sacamos todos los productos de la apicultura, que es la miel, polen, propóleo, las cremas. Les he sacado al mercado y es una gran oportunidad que tenemos nosotros. En total son 48 mujeres las que recibieron apoyo e insumos para mejorar su calidad de vida y emprender un nuevo camino. Según la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, a toda la industria de pequeños agricultores también se ha beneficiado con este tipo de ayudas. Desde el municipio de Zipaquirá informó Carolina Escandón para Enlace 13.